Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para Ti. Sé tal ojo, Padre celestial, solo para Ti, solo para Ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendigas con Tu amor. Lo del altar y lo del corazón son para Ti, solo para Ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendigas con Tu amor lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón. Lo del altar y lo del corazón.